Ya están los resultados del operativo nacional aprender más conocido como las pruebas aprender se evaluó en matemática y en lengua en diciembre del 2021 el año pasado a estudiantes de sexto grado de las escuelas primarias de todo el país obviamente a nosotros nos interesa hablar de los resultados obtenidos en la provincia de córdoba es por eso que hoy hacemos una entrevista muy especial estamos en contacto con horacio madini él es inspector general de la cuarta región escolar escolar de la provincia de córdoba buenas tardes horacio cómo estás bienvenido a unirrio tv es un gusto para nosotros poder estar en contacto por primera vez con vos para hablar de este tema que es fundamental para la educación de la provincia que el rendimiento de nuestros estudiantes que diagnóstico pudieron hacer brevemente porque los resultados se conocieron ayer de estas pruebas aprender así para mí es un placer poder compartir un momento en el que podamos expresar lo pedagógico que se ha trabajado todo lo vivido en estos años que hemos pasado de pandemia todo un año y luego medio año más de enseñanza virtual de enseñanza bimodal en la que se ejecutó y se llevó adelante este programa aprender de evaluación que participaron los alumnos de la cuarta región y de toda la provincia y de todo el país qué panorama pudieron vislumbrar al obtener estos resultados de estas pruebas que han sido muy importantes para obtener un diagnóstico del nivel de aprendizaje de los estudiantes así es porque bueno teníamos muchas comunidades discursivas que decían que durante la pandemia habíamos enseñado muy poco que se habían logrado muy poco y estos resultados nos muestran en primer lugar la satisfacción de que han participado en una gran mayor cantidad de estudiantes que otros años comparado con el año 2018 participaron este año 82,3 por ciento de los estudiantes de toda la nación se superaron ampliamente los años 2016 y 2018 si este porcentaje significa que fueron más de 50 mil estudiantes los evaluados y qué respuestas obtuvieron a partir de estas evaluaciones de estas pruebas fueron las preguntas sobre matemática y lengua qué rendimiento tuvieron en estas dos áreas así es matemática y lengua los rendimientos los indicadores de rendimiento eran avanzado satisfactorio básico y debajo del básico en matemática hemos tenido en la provincia de córdoba un rendimiento del 68,2 por ciento que está entre el nivel avanzado y el satisfactorio y en lengua un promedio del 60,8 por ciento en las escuelas públicas en córdoba lo que supera también la media nacional o sea que estamos bastante satisfechos porque a pesar de la pandemia pudimos sostener un nivel educativo bastante satisfactorio siempre aspiramos a que sea más por supuesto en nuestro deseo hubiese sido que sea todo un nivel de avanzado 100 por ciento pero bueno los resultados son paulatinos es un proceso todo lo pedagógico es un proceso que lleva tiempo y que a pesar del esfuerzo de las familias de los docentes directivos supervisores se pudo sostener durante este año y medio esa esa presencialidad acotada realmente que no existió en esta comparación entre lo que fueron estas pruebas en 2021 con la última que fue en 2018 se ve a los chicos un poco más flojitos en lengua cómo van a hacer para reforzar estos contenidos y que pueda elevar este nivel cuando nosotros llegamos a la presencialidad del año 2021 nos comenzamos a esforzar mucho para recuperar los porcentajes bajos que habíamos tenido en matemáticas y descuidamos quizás un poco la lengua pero estamos trabajando desde ese momento después de aprender y prisma estamos trabajando con tres programas priorizados que tiene la provincia y que estamos implementando en la dirección general de educación primaria que son leer y escribir desde las escuelas de córdoba pensar en matemáticas y pensar en cultura digital estamos fortaleciendo esas tres contenidos básicos que consideramos que son la base de todos los conocimientos desde distintos puntos de vista estamos con el programa libros para aprender se han entregado libros y manuales a todos y cada uno de los estudiantes del de la provincia de córdoba y también lo está haciendo nación es un programa nacional y tenemos también el programa volvió a la escuela en el que hay acompañantes pedagógicos y talleristas y coordinadores que están fortaleciendo aquellas escuelas en que no nosotros habíamos notado una mayor desvinculación mayor debilidad de aprendizajes y trabajando con todas las escuelas de la región y de la provincia muy interesantes estos programas pero estamos hablando del año 2018 y 2021 sin tener en cuenta que una pandemia en el medio obviamente esto ha tenido incidencia en el rendimiento de los estudiantes en las clases virtuales el no estar en contacto o tal vez permanentemente con el docente personalmente ha incidido o puede haber incidido en en este deceso de las aprobaciones ahora sí te vamos a pedir que ajustes un poquito el sonido de tu dispositivo para escucharte mejor gracias ahí sí nos decías entonces que la pandemia ha tenido algún tipo de influencia en el rendimiento de los estudiantes seguramente porque la lengua por ejemplo implica la oralidad la lectura la escritura y en la época de no presencialidad enseñanza virtual esta socialización del lenguaje que estamos trabajando en córdoba desde hace muchos años no se podía llevar a cabo no se podía implementar del modo que estábamos acostumbrados claro obviamente y se puede hacer alguna comparación también con el resto de las provincias obviamente a nosotros nos interesa el rendimiento de nuestros estudiantes de los cordobeses en ambas áreas no en lengua y en matemática pero tal vez nuestros números no estén tan mal en comparación con otras provincias si no nosotros estamos superando la media nacional en matemáticas en un 13,4% y en lengua en un 10,3% así que estamos en un ranking bastante bien posicionados y estamos esperando los resultados de la región que creo que van a ser satisfactorios por todo el trabajo que se ha desarrollado con todo el esfuerzo pese a la falta de recursos muchas veces, los entes, los directivos los niños, la ruralidad lo mismo y yo creo que vamos a tener un buen nivel de aprendizaje y lo estamos aprovechando y trabajando para que así sea claro y se observan algunas diferencias entre las escuelas públicas y privadas? hay una diferencia si entre las escuelas públicas y privadas yo me voy a referir a las escuelas públicas perfecto, si, si lo importante es que estos resultados nos dan un diagnóstico, una base para justamente llevar a cabo acciones que fortalezcan la educación estas cifras no son para mostrar o para juzgar con el dedo de que provincias están más flojas o cuáles no sino justamente tener ese dato que es importante para llevar acciones a cabo para fortalecer la educación así es, y nosotros no esperamos a tener los resultados sino que comenzamos a trabajar ya con la Dirección General de Educación la Dirección de Planeamiento Educativo desde el mes de diciembre del año pasado y comenzamos a fortalecerlo durante todo este año estamos trabajando fuertemente en capacitar a los docentes acompañar a los equipos directivos casualmente el lunes vamos a tener una reunión para acompañar en matemáticas a los docentes de las escuelas que más necesitaban fortalecer sus aprendizajes que hayan tenido más niños reciclados por último Horacio imagino que la vuelta a la presencialidad con plena actividad en las escuelas ayuda en este proceso ¿no? así es, bueno, tuvimos el la semana pasada el acto de la promesa de lealtad a la bandera y realmente escuchaban y veíamos no solo a los niños sino a la familia la emoción, la alegría de poder juntarse y poder volver a vivir en esa escuela que conocíamos años anteriores bueno, muchísimas gracias por este contacto esperemos entonces que nuestra educación se fortalezca cada vez más que nuestros niños sepan desenvolverse no solamente en las áreas de cultura general de conocimiento como lengua y matemáticas sino también en la vida que eso es lo más importante así es, esa es nuestra aspiración y cada día estamos trabajando para que así sea les debo agradecer nuevamente a las familias a los estudiantes y a todos los equipos docentes y directivos de las escuelas de la región especialmente que nos han acompañado para sostener esta escuela pública con un nivel de calidad bastante bueno muchas gracias Horacio por este contacto nos vemos la próxima gracias, buenas tardes de esta manera entonces planteamos cuál es el panorama después de los resultados de las pruebas Aprender que se hicieron en 2021 pero obviamente hay que implementar acciones para fortalecer el aprendizaje la enseñanza de las escuelas en este año 2022 que tiene el condimento de que volvió a la presencialidad y eso puede ayudar y mucho gracias 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 gracias